Nosotros lo que hemos visto en esta clase principalmente es estadística, estadística destructiva. Nosotros hemos visto medidas de tendencia central, que son media, mediana moda. Medidas de localización, que es de sil, cuartil, percentil, que son las tres que más se utilizan. Y también lo que hemos, alcanzamos a ver una pincelada, que hoy día vamos a profundizar, son las medidas de dispersión, las cuales son varianza de adhesión estándar y de adhesión media. Y con eso ustedes debiesen estar ya listos todo lo que es estadística destructiva. Entonces, como yo le adelanté la clase pasada, Las medidas de dispersión, lo que hacen principalmente es especificar y ver detalles con respecto al promedio. Todos nosotros estamos acostumbrados que en las noticias, o toda la información básica que nos dan, siempre es promedio. Pero promedio no es la única forma de verificar las cosas. Entonces, lo primero que tenemos en la desviación media es el rango. ¿Qué se refiere al rango? El rango es nada más y nada menos que ver. La mayor cantidad, se le resta la menor cantidad. Y con eso sabemos entre qué valores estamos trabajando. Y eso es rango. Luego tenemos las medidas de, la desviación media, que tenemos las dos fórmulas. La primera fórmula que están viendo acá, corresponde a la fórmula cuando los datos no están en forma de una tabla, que es un valor absoluto de qué cosa, la marca de clases menos promedio. En cambio, cuando está en tabla, es la misma fórmula, solo que se le multiplica la frecuencia absoluta. Luego tenemos la varianza, que la varianza, nuevamente la tenemos en sus dos variaciones. Cuando está en tabla y cuando no está en tabla. Cuando está en tabla... Rafael, ¿puedes devolver un poquito? Claro. Bueno, por mí en que les recuerdo, está la varianza y también está la desviación estándar. ¿Qué es la diferencia entre la varianza y la desviación estándar? Se los traté de explicar hace dos semanas atrás, se los recuerdo nuevamente. Lo que hace la varianza es ver... Gracias. Es ver los promedios. ¿Cuánto varían? Entonces, por ejemplo, si me dicen que el promedio de notas del cuarto A es un 6. Ya, seamos realistas. Un 5. Y me dicen que la varianza es 2. Significa que los alumnos, ustedes, debiesen tener notas entre el 5 más 2 y menos 2. Es decir, hay alumnos que tienen notas entre el 3 y el 7. Eso es lo que me dice la varianza. En cambio, la desviación estándar, fíjense que es la misma fórmula, solo que está dentro de una raíz, lo que me hace ver es el promedio de la desviación. En español, si me dicen que el promedio es 5 y la desviación estándar es 0,5. Significa que la mayoría, la mayoría de las notas del curso estarían entre el 4,5 y el 5,5. Es decir, tengo la variación que me dice más o menos cuál es el rango de valores que voy a trabajar y la desviación estándar que me achica y me dice ah, ya, pero a pesar de eso el promedio de personas está trabajando en este intervalo. Esa es la diferencia entre la varianza y la desviación estándar. Esto nos, donde yo por lo menos lo peleo todos los años es cuando sabemos los promedios que, o claro, el promedio de notas para la prueba de admisión. porque todos los años dicen es que, no sé, cuarto A sacó 520 puntos promedio. Ya, pero si no me dicen la desviación estándar. No sé si hubo mucha gente, hubo un 800 o hubo un 370. Recuerden que les dan 350 puntos solo por colocarle el nombre. Y sí, hubo una generación, alguien que sacó 370. Entonces, cuando a nosotros como profesores nos dicen solo ese dato que es promedio, no nos sirve de nada. Es lo mismo en este caso en la pandemia. Si hablamos de, no sé, el promedio de sueldo de los chilenos actualmente es de 350.000 pesos. Es información ustedes lo están viendo por diferencial de historia. Claro, el promedio puede ser 350.000 pesos, pero en Chile para variar tenemos personas que ganan 5 millones y personas que ganan con suerte 100.000 pesos al final de mes. Pero si me dicen en promedio la desviación estándar y la varianza, yo voy a hacer sacar una foto más real de la situación. ¿Cómo se calcula esto? Llevándonos al título en lo práctico. Tenemos el intervalo y tenemos la frecuencia absoluta. Necesito sí o sí, por ejemplo, perdón, necesito sí o sí el promedio. ¿Cómo se sacaba el promedio en la media aritmética? Necesitaba una marca de clase que se multiplicaba por la frecuencia absoluta. Todos esos datos se suman y se divide por la cantidad total de datos. Por eso me da 445 dividido en 100, que me da 4,45. ¿Qué es lo que voy a hacer con ese valor? Para sacar la desviación media, yo se lo tengo que restar a la marca de clase y tomar en valor en positivo. 1 menos 4,45 que es 45. 4 menos 4,45 0,45 y así sucesivamente. ¿Y qué voy a hacer con esos valores? Multiplicarlo a la frecuencia absoluta. 3,45 por 40, 0,45 por 25, 2,55 por 20, 10 por 5,55, 5 por 8,55. Y luego de hacer esa multiplicación, que es lo que tengo en esta columna, sumo todos los datos y lo divido por la cantidad total de datos, que es 100. Y eso me da en este caso que la desviación media aproximadamente a dos decimales es 2,99. En cambio, para sacar la desviación, la varianza y la desviación estándar, lo que yo voy a hacer es muy similar a lo anterior. La diferencia es que al restar la marca de clase con el promedio yo lo voy a elevar a 2. Entonces, acá marca de clase menos promedio, 1 menos 4,45 me da menos 3,45. Lo leo a 2 y me da 11,9025. Lo mismo, 4 menos 4,45 me da 0,45 y lo multiplico por la marca por la amplitud que es 25 perdón, por la frecuencia absoluta que es 25 me da acá 5,0625. Hago con cada uno de esos valores de cada uno de los intervalos se suman todos los intervalos y se divide por la cantidad total de datos. Al hacer eso me da la varianza que aproximadamente viene siendo 12,85. Ahora bien, para sacar la desviación estándar no tengo que sacar el cálculo de nuevo, lo único que tengo que hacer es que a este valor 12,85 le saco el promedio, perdón, le saco la raíz y al sacarle la raíz me da que aproximadamente viene siendo 3,59. Ahora, acá hay un detalle pequeño y importante, tengan cuidado con esta parte de acá. Si yo este valor lo aproximo al sacarle la raíz me va a dar una aproximación un poquito mayor. si yo este valor le saco la raíz al tiro a esto que me dio acá 12,8475 puede que el resultado final me cambie con una o dos números decimales ya sea en el cuarto o quinto número decimal por la aproximación. Es lo que yo le he explicado varias veces y no tengo problema en volver a repetírselo que es cuando ustedes quieren saber por ejemplo su NEM ¿Por qué les menciono esto? recuerden que el NEM mucho se saca cada una de las notas de la enseñanza media se suma y se divide por la cantidad total de notas y que es lo que generalmente ustedes hacen es toman su promedio de los cuatro años y lo dividen por cuatro como están trabajando con el promedio trabajan con una aproximación algo que ya está aproximado entonces cuando lo vuelven a aproximar puede que haya una pequeña variación entonces esa pequeña variación a veces es muy importante siempre doy el mismo ejemplo piensen que en Estados Unidos la NASA hizo un satélite que supuestamente iba a revisar Marte ellos hicieron el cálculo sin problema para hacer el lanzamiento pero cuál fue el problema que la producción se hizo en Inglaterra y en Inglaterra igual sacaron todo el cálculo correspondiente pero con unidad de medida distinta recuerden que Inglaterra trabaja con las unidades de medidas que nosotros tenemos kilómetro metro en cambio en Estados Unidos trabajan con pulgada a pie entonces cuando vieron los cálculos los ringos cuando lanzaron el cohete pensaron que estaban trabajando con pulgada pero cuando en realidad estaban trabajando con kilómetros así que ese satélite que iba a ir a Marte terminó yendo si no me equivoco a Júpiter un poquito más lejos entonces cuidado cuando trabajen con la aproximación recomendación personal si pueden trabajen con los números sin aproximar que sería en este caso 12,8475 y a ese valor le sacan la raíz esa es la única recomendación que les doy para calcular esto ahora hagamos un resumen de todo lo que hemos visto vamos a sacar acá medida de tendencia central y medidas de localización lo único que no vamos a sacar son las medidas de posición tengo los datos que van de 10 en 10 tengo la frecuencia absoluta sacar la medida de tendencia central lo primero que necesitamos es promedio para un promedio lo que necesito es marca de clase y la multiplicación de la frecuencia absoluta por marca de clase 22 por 5 5 por 15 18 por 25 25 por 35 30 por 45 y eso me da lo que está acá 110 75 450 875 sumo todos estos valores me da 2860 y lo divido por la cantidad total de datos que es 100 al dividirlo me da que el promedio viene siendo 28,6 recuerden que este dato va a ser importante porque me sirve para calcular las medidas de desviación para sacar ahora la mediana necesito la frecuencia acumulada que es lo que saqué acá como F mayúscula como se sacaba la frecuencia acumulada la primera fila se mantiene igual 22 y para sacar la que sigue yo voy a sumar todas las frecuencias absolutas según la fila que esté si estoy en la segunda fila sumo la primera con la segunda si estoy en la tercera fila sumo la primera la segunda la tercera si estoy en la cuarta fila la primera la segunda la tercera y la cuarta y así hasta fila por fila entonces me da 22 22 más 5 27 27 más 18 45 45 más 25 70 70 más 30 100 como estamos sacando la mediana yo necesito la cantidad total de datos como saco eso simplemente sumando todos los valores de la frecuencia absoluta al sumar todos los datos de la frecuencia absoluta me da 100 otra forma de que ustedes pueden saber la cantidad total de datos es ver el valor en la última fila de la frecuencia absoluta acumulada fíjense que también me da la cantidad total de datos que es 100 ¿qué voy a hacer con ese 100? lo divido por 2 porque busco el valor que está en el medio 100 dividido en 2 me da 50 con este 50 me pongo en la frecuencia absoluta acumulada recuerden voy fila por fila hasta buscar un valor que justo me sobre entonces veo primero 50 en el 22 me paso no me sirve 27 en 50 no me paso no me sirve 45 en 50 también me paso acá en el 70 es donde me sirve significa que ese es el intervalo donde voy a trabajar una vez que tengo el intervalo claro completo la tabla primero me voy lo último que voy a hacer es sumar primero voy en la parte de arriba de la fracción n menos 2 n partido 2 que ya lo sé que es 50 le voy a restar la frecuencia absoluta acumulada que es el 45 ahí aparece el 45 partido por qué por el valor de la frecuencia absoluta que el valor de la frecuencia absoluta en el intervalo que estoy es 25 multiplicado por la amplitud que era la amplitud nos vamos al intervalo y veo la diferencia de valores que hay 40 menos 30 10 y ahí está el intervalo que es 10 y al final hago la suma del límite inferior el límite inferior en este caso es 30 entonces me queda 40 menos 45 es 5 5 dividido en 25 por 10 5 por 10 da 50 50 dividido en 25 da 2 y finalmente 30 más 2 32 y eso viene siendo la mediana para sacar al promedio perdón para sacar la moda solo necesito nuevamente la frecuencia absoluta acumulada recuerden que acá me sale de 1 y de 2 que era de 1 me voy a la frecuencia absoluta y busco el valor más alto el valor más alto en este caso está el 30 significa que ese es el intervalo donde voy a trabajar de 1 viene siendo 30 menos el valor anterior que es 25 30 menos 25 5 y el de 2 es 30 menos el valor que viene como es la última fila no hay ningún valor que sigue por lo tanto va a ser 30 menos 0 30 menos 0 es 30 y con eso completo ahora la fórmula viene siendo de 1 partido de 1 más de 2 es decir 5 partido 5 más 30 multiplicado por la amplitud que ya la habíamos calculado que es 10 y a eso se le suma el límite inferior el límite inferior de estos dos valores es 40 entonces me va a quedar 5 partido en 35 por 10 eso me da el siguiente número decimal 1 428571 y se repite infinitamente se le suma el 40 por eso me queda 41 ahí me equivoqué al colocarlo porque lo arreglo al tiro me equivoqué solo al traspasar de acá y eso me cambia el valor aproximado ahí sí entonces 40 más 1 42 aproximadamente 43 me da 41 43 y ahí sí me da el valor que sería la medida de tendencia central que viene siendo la moda que es la única que nos faltaba ahora las medidas de dispersión necesito trabajar sí o sí con la medida aritmética la medida aritmética al promedio ya la habíamos sacado que es 28 6 para sacar la desviación estándar necesito la marca de clase y con eso me pongo a trabajar recuerden como se sacaba la marca de clases es al intervalo lo sumo y lo divido por 2 0 más 10 10 dividido en 2 5 10 más 20 30 dividido en 2 15 20 más 30 50 dividido en 2 25 30 más 40 70 dividido en 2 35 40 más 50 90 dividido en 2 45 esos valores se les resta al promedio 5 menos 28,6 23,6 y por qué queda en positivo recuerden porque la media la desviación media trabaja con valor absoluto entonces todos esos valores me da lo mismo que sea en negativo o positivo quedan todos en positivo luego eso se multiplica por la frecuencia absoluta pues de cada una de las filas se suma y ahí me da ese valor se divide por la cantidad total de datos entonces me va a quedar 1304 dividido en 100 13,04 y eso sería la desviación media para sacar la varianza y la desviación estándar se hace una fórmula muy similar la única diferencia es que estos valores pueden ser negativos pero como se elevan a 2 literalmente maní porque no me interesa si estar si como se van a elevar a 2 todos los valores van a terminar en positivo entonces acá hay un pequeño truco que les va a servir si ustedes completan la tabla hasta acá hasta esta parte de acá esos datos les van a servir para sacar el otro intervalo o el otro cálculo porque es lo mismo solo que van a ver algunos positivos o negativos pero como los van a elevar a 2 no les afecta nada que sea negativo entonces estos valores se elevan a 2 me dan los valores de esta columna y luego esos valores se multiplican por la frecuencia absoluta entonces sería 22 por 556,96 5 por 184,96 y así cada una de las filas una vez que calculé todas las filas las sumo y las divido por el total de datos eso me da aproximadamente 22,5 o 22,50 eso que calculé es la varianza si a la varianza le saco la raíz que voy a tener la desviación estándar que eso sería 4,74 aproximadamente duda consulta pregunto está aquí ¿cómo se sacaba la tercera columna? la tercera esa esa tercera columna es marca de clase menos promedio la diferencia con la tabla anterior es que la tabla anterior está en valor absoluto por lo tanto todo es positivo entonces yo lo que les sugería es que no vuelvan a hacer ese cálculo porque que esté en negativo o en positivo no va a afectar en nada entonces yo si calculé esta al tiro lo elevo a 2 y tengo la columna que sigue eso es lo que yo les estaba sugeriendo vamos a lo que les guste a ustedes preguntas de los años anteriores dice se realiza un experimento al lanzar dos dados 200 veces anotando la suma de los puntos obtenidos el resultado de la suma de los resultados en cada lanzamiento se muestra en la siguiente tabla ¿qué es lo que me preguntan? me preguntan cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera el primer cuartil de la suma de los puntos es 5 el tercer quintil de la suma de los puntos es 8 el percentil 54 de la suma de los puntos es 7 primero para sacar la decil cuartil percentil o lo que sea de la medida de localización necesitamos la frecuencia absoluta acumulada estos valores ya me los daba la tabla que es la suma de puntos y lo mismo que es la frecuencia lo único que necesitaba sacar es la frecuencia acumulada ya sabemos cómo sacar la frecuencia acumulada 10 10 más 18 28 28 más 13 41 lo hice súper mal acá pero no me importa ya ahí sí y así para obtener el total de datos entonces si a mí me piden el primer cuartil de la suma de los me dicen perdón el primer cuartil de la suma de los puntos es 5 entonces como me piden primer cuartil que es lo que tengo que hacer a la cantidad total de datos que son 200 como es el primer cuartil lo multiplico por 1 y lo divido por 4 ¿por qué lo divido por 4? porque es cuartil nada más que por eso entonces sería 200 por 1 dividido en 4 me da 50 busco en la frecuencia absoluta acumulada ¿dónde está el 50? de la misma forma que habíamos visto siempre que no me falte y me puede sobrar y voy por 1 1 por 1 10 me falta 28 me falta 41 me falta 60 60 me sobra ya ese es el intervalo que me sirve en ese intervalo veo la suma de puntajes es 5 y se cumple que es verdad en el primer cuartil la suma de los puntos es 5 sí es verdad entonces esto es verdadero luego me dice en el tercer quintil de la suma de los puntos es 8 es cierto que nosotros no vimos quintiles pero se sigue siendo la misma idea que es puntaje total que es 200 se multiplica por en este caso tercer quintil se multiplica por 3 y como es quintil se divide por 5 200 por 3 dividido en 5 me da 120 busco en la frecuencia acumulada lo mismo que habíamos visto que me sobre pero que no me falte 10 me sobra 28 me sobra 41 me sobra 60 me sobra 86 me sobra 110 me sobra 135 me falta este es el intervalo que me estoy buscando y en ese intervalo la suma de puntos es 8 por lo tanto el segundo también es verdadero y finalmente me dice que en el percentil 54 la suma de puntos es 7 entonces sería 200 por el valor 54 y dividido por quién por 100 porque es percentil percentil es dividido por 100 200 por 54 dividido en 100 me da 108 veo cuál es el intervalo que me está sirviendo sería acá y justamente en ese intervalo que me sirve la suma de puntaje es 7 por lo tanto también es verdadero entonces la respuesta definitiva sería la letra E donde lo del 1 el 2 y el 3 es verdadero esta es una pregunta malvada porque no obliga a revisar pregunta alternativa por alternativa dice sea 4 6 4 6 y 5 5 notas de estudiantes del cuarto A de un colegio y sea 4 4 5 2 5 5 notas de estudiantes del cuarto B del mismo colegio ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? primero me dice la media aritmética de las 5 notas del cuarto B es mayor que la media aritmética de las 5 notas del cuarto A para ver eso necesitamos sacar el promedio como los datos no están agrupados lo único que tengo que hacer es como ustedes saben sacar el promedio se suman todas las notas y se divide por la cantidad total entonces en el cuarto A 4 más 6 más 4 más 6 más 5 dividido en 5 eso me va a dar el promedio y en el cuarto B 4 más 4 más 5 más 2 más 5 dividido en 5 me va a dar el otro valor entonces en el promedio del cuarto A me da que el promedio es 5 el promedio del cuarto B es 4 por lo tanto la afirmación que me dice el promedio del B es más alto que el A es mentira luego me dice la desviación estándar de las 5 notas del cuarto A es mayor que la desviación estándar de las 5 notas del cuarto B ¿cómo se sacaba la desviación estándar? sería promedio le resto cada una de las notas y lo elevo a 2 y lo divido por la cantidad total de notas ya habíamos sacado el promedio así que tenemos la mitad del trabajo en el caso del cuarto A era 5 en el caso del cuarto B era 4 entonces va a ser 4 menos 5 y ese resultado se eleva a 2 luego sería por cada una de las notas 6 menos 5 elevado a 2 más 4 menos 5 elevado a 2 más 6 menos 5 elevado a 2 más 5 menos 5 elevado a 2 todo eso se divide por la cantidad de notas que son 5 si yo hago bien mi trabajo me va a quedar raíz de 4 partido en 5 que eso me da aproximadamente perdón 0,894 en el caso del cuarto B como el promedio de notas que habíamos visto es 4 es el que se va a restar 4 menos 4 elevado a 2 más 4 menos 4 elevado a 2 más 5 menos 4 elevado a 2 más 2 menos 4 elevado a 2 más 5 menos 4 elevado a 2 todo eso se suma y se divide por 5 y en el caso del cuarto B me termina dando 6 partido en 5 y la raíz de eso que me da aproximadamente 1,095 y el enunciado me dice la deviación estándar de las notas del cuarto A es mayor que la del B mentira nuevamente porque las notas del cuarto A la deviación estándar es menor que las del B luego me dicen el percentil 50 de las 5 notas del cuarto A es mayor que el percentil 50 de las 5 notas del cuarto B recuerden esto percentil 50 es lo mismo que el cuartil 2 que es lo mismo que el decil 5 que es decir que es lo mismo que la mediana ¿por qué? porque en esas medidas de localización percentil 50 cuartil 2 decil 5 estamos sacando la mitad de los datos entonces lo único que tengo que hacer es sacar la mediana no tengo que hacer ningún otro cálculo magistral y como se saca la mediana cuando los datos no están atropados es se ordenan los datos de menor a mayor y se saca el valor de la mitad ordeno las notas del cuarto A de menor a mayor 4, 4, 5, 6, 6 ordeno las notas del cuarto B de menor a mayor 2, 4, 4, 5, 5 y busco las notas que están en la mitad 5 y 4 esos son el percentil 50 o la mediana y ocurre que es verdad que el percentil 50 de las notas del cuarto A es mayor que el percentil 50 que las notas del cuarto B porque 5 es mayor que 4 sé que tengo la alternativa correcta pero aún así voy a seguir haciendo la otra alternativa solo como medida de ejercitación me piden el rango de las notas ahora donde me dicen que el rango del cuarto B es igual al rango de las notas del cuarto A como se sacaba el rango nota mayor menos nota menor la nota mayor del cuarto A es un 6 la nota mayor menor de un cuarto B es un 4 6 menos 4 me da 2 y en el cuarto B 5 menos 2 me da 3 son notas distintas por eso la letra D también es falsa y finalmente me dicen que si yo les agrego una sexta nota que es un 6 el promedio que no debiesen variar los promedios con respecto a la nota original entonces me voy a las notas del cuarto A las agrego un 6 saco el promedio esta vez con 6 notas me da 5,17 y eso me cambió el promedio porque el promedio original era 5 entonces por eso también es falso la única respuesta correcta de todas las que vimos es la letra C alcanzamos a hacer solo este ejercicio el número de hijos que tiene toda la familia asistente a una reunión se resume en el siguiente gráfico entonces el número de familias y número de hijos entonces me piden sacar la varianza del número de hijos de este grupo de familia necesitamos sacar promedio entonces ¿cómo sacamos promedios? que sería la cantidad de hijos dividido por el número total de familia entonces tenemos 5 familias que tienen un hijo 5 por 1 tenemos 5 niños tenemos 20 familias que tienen 2 niños 20 por 2 40 y tenemos 15 familias que tienen 3 niños 15 por 3 45 entonces 5 más 40 más 45 son 90 niños en total y se va a dividir por el total de familias ¿cuántas familias hay? 5 más 15 más 20 que eso me da 40 entonces 90 dividido en 40 me da 2,25 ¿por qué utilizo esta fórmula de acá? que es cuando los datos no están agrupados porque cuando están en tabla es una forma de agruparlos por eso estoy usando esa fórmula específica entonces para sacar la varianza sería número de familias por hijo menos promedio elevado a 2 más número de familia 20 por número de hijos menos promedio elevado a 2 más número de familias por hijo menos promedio elevado a 2 todo eso partido por la cantidad total de familias que son 40 si yo resuelvo acá 1 menos 225 me queda 1,25 negativo luego acá 2 menos 225 me queda menos 0,25 y 3 menos 2,25 1,25 oh ya me di cuenta del error con razón ahí sí 0,25 entonces cuando buscamos las alternativas de lo que acabamos de calcular fíjense que no hay ninguna que trabaje con números negativos y acá a mí me dieron dos números negativos acá está lo que yo les decía como un pequeño truco pequeña cosa que nos ayuda como el número negativo se va a elevar a 2 me va a quedar sí o sí positivo por lo tanto yo puedo hacer el cálculo con menos 1,25 o con 1,25 y me va a dar sí o sí la misma alternativa por eso a pesar de que mi cálculo me dio con números negativos yo también lo puedo calcular con los números que estén en positivos por eso la alternativa correcta es la dudas consultas preguntas hasta acá en todo caso me queda un ejercicio más pero se los voy a dejar hasta acá la clase el profe dígame la victoria me avisó que se tuvo que salir porque Zoom no le respondía la botón de la clase ya tuvo caso yo la clase la clase la estoy subiendo después a las 2 de la tarde porque ella la puede ver sin problema ya yo le digo ya muchachos un gusto un placer nuevamente verle los nombres excepto no le haya a alguien que le dio la cara lo estoy viendo entonces el lunes en común cuídense ya profe que esté bien gracias sabiendo que ahora están en fase 2 la mayoría ya cuídense chau chau